¡Ay, orid nena! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, pues primero darte la bienvenida, Roberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Un saludo. Gracias por la invitación. Muy bueno. Oye, ¿nos puedes contar quién eres? ¿Nos puedes hacer una pequeña introducción de tu ser humano? ¿Quién habita en tu cuerpo? Yo soy licenciado, yo soy licenciado. No, eso es lo que haces. Y lo que haces no te define 100%, es una parte, ¿no? También. Pero digamos que sin sonar muy romanticiado todo este rollo, porque pues es la verdad. Somos una esencia espiritual. No nomás lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial, sino todo nuestro cuerpo es una inteligencia artificial. Todo lo que está dentro de este simulador es artificial. Entonces, que no nos sorprendamos. Entonces, por ese sentido es bueno distinguirnos las esencias que somos. Somos seres esenciales, espirituales, que estamos recordando nuestro origen dentro de este simulador que pues estamos usando un avatar con un alma para conducirnos de mejor manera y con el mayor grado de conciencia. donde estamos en la labor de desconectarnos de la mente colectiva insectoide gregaria de colmena, por decirlo de una manera, con la misma mente de la inteligencia artificial, para conectarnos de nuevo a la supraconciencia original de la fuente que es la que venimos todos. Y pues prácticamente eso soy. Y como no puedo decir todos, porque la verdad no todos los humanos somos eso. Hay muchos portacuerpos y muchos personajes de relleno en este videojuego. Pero los que estamos recordando esa esencia, pues hay que decirlo tal cual y declararlo y decretarlo por la manera como nos comportamos y la manera como vivimos en coherencia. Y dentro de este simulador, de este juego que me corresponde vivir en esta encarnación, pues como bien dijiste, me tocó o decidí venir aquí a esta parte del planeta llamada México. Donde pues me he instruido sobre la tradición tolteca. Es una tradición humana, no nada más cultural, locativa de esta parte del planeta, sino que es un legado de la humanidad. Que cada cultura le ha puesto un nombre diferente, pero con el mismo fondo que es recordar esto que estamos hablando de dónde venimos, qué hacemos aquí, cómo es, interactuamos dentro de este simulador, de este plano. Y pues esa ha sido mi labor durante ya varios años, recordando esto y practicando esta instrucción tolteca del modo de vivir en equilibrio, en resonancia, en armonía, conectado desde mi ser, desde el corazón, que eso es lo que significa ser un tolteca. Es una condición humana, que es una condición humana, no una condición de una tribu o locativa, sino es una condición de todo ser conectado con su esencia para vivir en armonía y en equilibrio lo más posible dentro de esta simulación. Entonces, esto es a lo que me dedico a vivir en coherencia, en armonía, descubriendo toda esta sabiduría interior y proyectada desde lo que llamamos naturaleza. Y pues también practicando el naturismo, que todas las culturas antiguas iniciáticas del planeta, pues eran 100% naturistas, 100% naturistas, conectadas con su esencia y viviendo de una manera más ascética, negando los placeres efímeros de la Matrix. Sobre todo depurando el avatar, para que el avatar tenga conexión, vitalidad, energía y una solvencia energética para moverse aquí, porque la moneda de cambio en este plano es la energía, no es el dinero, sino es la energía, es tu energía. Entonces, por eso aquí estamos creando energía fina y aquí el meollo del asunto es cómo distribuyes esa energía tanto para ti como en el intercambio que hacemos con el exterior. Entonces, aquí el problema es que la mayoría de la población conectada a la mente colmena, pues está desgastando su energía fina con todas las actividades que nos han inducido a practicar desde la cuna a la tumba. Y es por eso que nos está llevando a la tumba este tipo de desgaste energético por no atender, digamos, las necesidades originales del avatar en el que habitamos, nuestra esencia. Y llevándola por un lado totalmente equivocado, desgastando esa energía fina y que es esa energía también del alma, usándola como un combustible energético para terminar con la vida biológica sin sentido en la que nos hemos metido desde hace mucho tiempo por estar indoctrinados y domesticados a vivir como nos dijo el sistema. Entonces, práctica, no me gusta decir mente, ya las palabras con mente también son otras cosas que hay que quitar, sino me gusta más práctica acorde a mi corazón, pues eso es lo que te podría decir a grandes rasgos lo que soy y lo que me dedico en este plano de simulador en el cual, pues, vivir de una manera más consciente y conectados a la supraconciencia desde el corazón. Roberto, muchas gracias por tu respuesta. Muy clarificadora y coherente y me gustaría, al hilo de lo que has comentado, ¿verdad? Cuando, en la línea del tiempo, en esa línea horizontal, que todos sabemos que hay más líneas y que el tiempo es una ficción, ¿verdad? También un constructo. Sin embargo, en esa línea del tiempo, ¿desde cuándo obra la inteligencia artificial en la sociedad? Pues, exactamente, no sabemos decirlo porque, como tú lo dices, el tiempo no existe y además que está tergiversado porque el calendario gregoriano es una farsa total, nada que ver. No estamos ni en el año 2022, metieron mil años por sus huevos, ahora sí, que de la manga se lo sacaron. Entonces, no, es muy difícil hablar de tiempo porque no existe y dos, está todo, las fechas movidas. Entonces, nadie te va a poder dar esa respuesta por más que queramos poniéndonos, haciéndonos los inteligentes o los guapos. Nadie tenemos esa respuesta tal cual porque es un constructo de entrada. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es el movimiento. ¿Movimiento de qué? Pues, de todo lo de arriba, de la cúpula que se mueve, principalmente del sol, ¿no? O sea, ¿quién marca las horas? Horus, el sol. Entonces, es un movimiento relativo que está contado ya, ¿no? Que son ciclos, el tiempo es cíclico, son bucles dentro de... Como funciona esta matriz que tiene este software de inteligencia artificial, pues, tiene esa falla que lo metieron dentro de un bucle afinito que se va corrigiendo en otro bucle, en otro... O sea, crea bucles dentro de bucles porque no tiene la respuesta de la inteligencia artificial para salir del bucle artificial en la que nos metieron en la plantilla original de vida, ¿no? Entonces, no sabemos la fecha tal cual que te diga, ah, sí, mira, el 23 de septiembre del año cero, después de que... Más se sabe, ¿no? Podemos decirlo porque reitero, entonces, es un constructo tal cual. Pero, pues, sí, ya lleva un buen... Pues, un buen tiempo de este... Este simulador impuesto sobre la plantilla original de vida dentro de... Porque también dentro de los mundos 3D existe un mundo real más pegado de la plantilla original de vida que no es holográfico lumínico como el que vivimos ahora, ¿no? Que la luz son datos. Pues, lo que se dice es que fue más o menos como por la etapa de la Atlántida. Entonces, pues, pero exactamente no sabemos cuándo. Cuando pusieron este constructo de simulador sobre la plantilla original, pues, pusieron un... Proyectaron una holografía tridimensional hecha a base de píxeles tetraédricos de proyección holográfica lumínica sónica también de sonido psicotrónica más que nada también con la psiquis y el sonido dentro de este arnés de percepción en el que estamos de atrape, ¿no? Electromagnético, psicotrónico pues, más o menos se dice que fue pues, más o menos ahí cuando se cayó la... todo el rollo de la Atlántida y que... y que trajeron estos parásitos toda la... la parasitación en general del planeta y el constructo holográfico en el que vivimos. Entiendo. Hablemos de toltecas. La palabra... la palabra tolteca contiene la raíz T-O-L, ¿verdad? Que viene a ser la misma raíz de Atlántida. Atlántida lo tienes en los dos lados, en las dos riberas, ¿verdad? En la cordillera del Atlas, en Marruecos, donde también cuenta la tradición que hubo una entrada de Noé, ¿verdad? dirección hacia... a través del desierto del Sahara, que entonces no era desierto, llegando hasta la... hasta las pirámides de Egipto. En fin, hay tradiciones que nos cuentan de una forma mitológica, o a lo mejor ocultando ciertas verdades para preservar ciertos... ciertos tesoros de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Todos los toltecas... ¿hasta cuándo llegan? ¿verdad? Aunque tengamos que hablar en los términos de la línea del tiempo. ¿Hasta cuándo llegan? ¿Y en qué momento hubo un hackeo, ¿no? De hackeo total, en el cual, pues, de repente nos cambian la historia, nos la cambian totalmente, y hoy día, pues, hay un constructo histórico en el cual, pues, todo tiene unas fechas y, sin embargo, se sabe que ha habido civilizaciones también, como la Tartaria, ¿verdad?, la antigua Tartaria, o cómo desaparecieron los mayas, ¿no? Como que de repente, pues, ciudades y civilizaciones enteras desaparecieron de la noche a la mañana. ¿Cómo nos lo puedes tú...? Bueno, de entrada, primero, el término tolteca está tergiversado. Tolteca no fue una civilización, no fue una tribu, no fue una cultura per se que existiera en un tiempo-espacio, en un lugar exacto, tal cual, ¿no? Bueno, el lugar sabemos que fue acá, de este lado del continente llamado Amaruca, que es el nombre original de América, Amaruca, en la tierra de la serpiente emplumada. Su origen es Atlante, 100%. De hecho, la palabra Atlante nosotros la tenemos en nuestro lenguaje madre, que es el náhuatl, viene de atl, que es agua. Atlántico significa el náhuatl lugar, o en un lugar rodeado de muchísima agua, donde abunda el agua, ¿no? Por eso se describe el Atlántico. Y viene la raíz agua, que es la esencia del planeta, ¿no? Este planeta se llama Atlantis, Atlántida, realmente, porque está rodeado de agua, es todo el agua. Entonces, pero eso es bueno decirlo y como separar el trigo de la paja, que los Atlantes, te reitero, no fue tal cual una cultura, sino es un modo de vida. Atlante es un término o un grado espiritual, por decirlo de una manera. Es como si te digo hoy en día, un médico o un licenciado, un doctor, puede ser cualquier ser humano en el planeta. o sea, un licenciado no es de los que vivieron en China o un doctor no es un español, ¿no? O sea, no es, es un grado que tú te ganas por tus estudios, por tu labor, ¿no? Acá lo mismo, Tolteca significa que tiene la paraísta Toltecat, que acaba con A-T-L, porque así se pronuncia realmente, Toltecat, viene de la raíz agua, ¿no? Que somos seres de agua. Entonces, está describiendo un grado espiritual del ser humano, que así lo descubrieron de este lado del planeta, con su origen atlante, que todos somos de origen atlante, pero es una manera de vivir que los abuelos de este lado del plano, pues ellos se empezaron a autronombrar así, también viene de la raíz Tola, Tolan o Tolin, que es como un junco, por decirlo, es como un bambú flexible que crece al lado de los estanques y ahí viene, entonces es como un junco de agua, Toltecatl, ¿no? Agua, Toltecatl, un junco que crece y porque es una metáfora de la vida, que es un junco si lo ves el tipo bambú flexible que no está hablando de ese crecicierto hacia la verticalidad de la vida porque crecen en vertical estos juncos y te está hablando de eso que venimos crecer hacia la verticalidad de la vida en ascensión frecuencial y a transformarnos nosotros por nuestra propia labor siendo flexibles también en la vida porque si tú eres rígido es como por ejemplo si pasa un huracán un cedro viejo de esos rígidos fuertes y al lado hay un bambú pues ¿quién va a sobrevivir más a ese embate del aire? Pues obviamente el bambú porque es flexible el cedro se va a tronar porque es muy rígido entonces esa metáfora de decir hay que ser flexibles dentro de lo que es la coherencia claro fuertes y creciéndose a la vertical de la vida sabiendo que el agua es el elemento primordial de la vida y que todo está rodeado por agua y es el elemento para conectar con las dimensiones porque la gente del pasado sabía dónde estamos habitando cómo funciona la energía cómo interactuamos cómo hacer la alquimia para lograr pues esta salida de este atrape en el que estamos entonces por eso decían pues para poderte ir aquí a la realidad nuestros abuelos le llamaban el tonali o tonal que lo hizo muy famoso en los libros de Carlos Castañeda don Juan Matus llamándole el tonal que es la luz la ilusión en la que vivimos la palabra ilusión viene de luz también la palabra luta en latín luta luchar o luto muerte viene de luz entonces para que vean estamos embelecidos por la luz que es el atrape la luz es el engaño la ilusión que es la electricidad en la que vivimos que nada más carga datos nosotros aquí le llamamos a la matriz virtual el tonali lo que podemos percibir la mínima fracción que nuestros ojos pueden decodificar en frecuencias y la otra contraparte que no es contraparte porque no tiene dualidad sino la fuente le llamamos el nahuali que es la totalidad lo que no podemos percibir de donde venimos todo la totalidad y el nahuali también es el mediante el que fluye entre fluidos porque todo es un mundo de fluidos el éter el plasma el agua el aire entonces entre dimensiones entonces el nahuali es aquel que sabe fluir que todos venimos del nahuali la esencia y náhuatl era la lengua con la que se comunicaban que es fluido náhuatl significa cuatro aguas porque el cuatro es el símbolo de fluidez como lo tengo aquí en este símbolo como pueden ver con la quita esencia en el centro entonces náhuatl es el fluido y el nahuali es el fluyente entonces nosotros somos los toltecas los fluyentes y un tolteca podría haber sido en su época un maya un zapoteca un mexica un hopi un cheroqui un anasazi cualquiera y hoy en día puede ser un español un griego un italiano un ruso un chino un brasileiro no importa es un grado espiritual que cada quien se gana por su merecer por su labor intrínseca de autotransformarse de autocrearse todo el tiempo en una mejor versión de sí mismo dejando atrás las programaciones mentales principalmente la mente porque por eso usamos esta bandana esta cinta que en náhuatl se llama Ishkualmekat que es el mekate la cinta que divide el ishtli el rostro que el rostro persona es una máscara un constructo de mi verdadero ser entonces nos lo ponemos para recordarnos que no hay que venir de la dualidad hay que regresar a la unidad del corazón y no usar la mente sino la intuición el corazón la interioridad y no la dualidad en la que estamos viviendo entonces por eso el tolteca se transforma a sí mismo diario y es el iniciado y es el mago Nahualis de su propia proyección de vida es el que se hace responsable entonces por eso un tolteca puede ser cualquiera porque si tú te haces responsable y vienes a hacer la labor que viniste a hacer que es salir de este constructo holográfico de saber que esta no es nuestra casa no es nuestro origen ni que nos atraparon eso como fueron la trape de los espíritus en este constructo que le crearon el alma que es la la creación del demiurgo junto con el cuerpo físico el avatar para anclarnos a la realidad falsa en la que estamos pero que a la vez tenemos el poder y el control de modificarla cuando te conectas a la esencia del corazón y eso es un tolteca entonces aquí le llamábamos así tolteca no sé en otras culturas le podrían haber llamado de otra manera pero todos van a la misma esencia que es ir al corazón experimentar por cuenta propia serte responsable de tu propia proyección en este mundo matricial del tonal creando tu propia realidad interactuando para saber gestar y y este fecundar tu propia energía fina que es la energía de cambio que vas a necesitar para ascender e irte de este constructo virtual en el que vivimos porque si no tienes esa energía no puedes hacer el cambio energético porque pues no la hay es como todo en el mundo te necesitas un intercambio y esa energía pues la puedes construir pero la construimos y si se crea la energía y si se destruye esa es otra falsedad de la pseudociencia que te dicen que no y si si se puede tanto crear como destruir como transformar las tres entonces en ese sentido viene ese set responsable a crear en estamos creando energía fina distribuirla transformarla para no perderla en las tonterías que estamos haciendo por estar en la mente en la emoción en la dualidad en el mundo de la ilusión y desde tu corazón desde tu fuerza usando todos los más bien toda la sabiduría adquirida a través de la experiencia convirtiéndose en este alquimista un tolteca es un alquimista también un mago que crea su propia realidad sabiendo interactuar con los elementos que hay a su alrededor y usando su avatar de manera sabia depurándolo para llevarlo a otro nivel de frecuencia eso es un tolteca entonces de origen atlante todos somos atlantes entonces de ahí partimos para que no haya distinción y nada más de este lado del plano le hicieron llamar tolteca por esa bella metáfora de crecer hacia la verticalidad de la vida y además también a las ciudades les llamaban tolands las tolands vienen también de ahí de toli de junco ¿por qué? porque era una metáfora de sucesión como de juncos que construías que unidos hacen la fuerza que tú por ejemplo una varita de un junco así si está débil si le pones una fuerza la puedes tronar pero si juntas varias no las puedes son impenetrables y no las puedes tronar y además también sabiendo que desde la individualidad se crea la colectividad entonces cada tolteca tenía que ser responsable de que su porcentaje en esa colectividad pues fuera 100% fuerte para que cuando se juntaba con la colectividad se juntaran individuos fuertes que no pudieran ser apermeables y de ahí pues hacer una colectividad fuerte entonces por eso son metáforas muy bonitas de lo que también se ve en la naturaleza para poder usarlas para empoderar al ser y poder convertirte en una mejor versión de ti cada día para eso para crecer a la verticalidad que te están diciendo que tienes que cambiar la frecuencia en la que estás salir del mundo de carbón de degradación para regresar al mundo del cristal del silicio los seres crísticos que solimos ser entonces un tolteca también es un ser crístico por decirlo de una manera en la India le llamaban Krishna que es cristal en Grecia le llamaban Cristos Cristos entonces estamos hablando de lo mismo pero en este lado del plano pues así le hicieron le hicieron llamar pero que quede muy claro que es un grado espiritual universal muy bien Roberto combinando lo que hemos ido hablando o lo que has ido exponiendo ¿verdad? me gustaría saber ¿quiénes manejan esa inteligencia artificial? y me quedo de la pregunta que te he hecho anteriormente era doble pregunta ¿en qué momento ha habido ese hackeo ¿verdad? de la información histórica del contexto histórico y de esa mente colectiva ¿no? la cual parece ser evidentemente más que parece es evidente que es como son maniobras de distracción las cuales nos tienen ahí perdidos colgados hipnotizados a la mayoría de la sociedad a la mayoría de los seres humanos ¿quiénes son estos que manejan esos hilos y cómo salimos de ahí? hay varias pistas que nos han dejado los textos antiguos las culturas antiguas la que más creo ha dado más respuestas o la que al menos se tiene más conciencia porque es obvio que todas las culturas hablaban aquí también aquí el problema es que en América pues con la invasión europea se perdió mucha información estamos recuperándola estamos recordando pero aún así la hay pero donde más se quedó más persistente pues fue en la Gnosis si vamos a la Gnosis nos enseña mucho quién es el constructor que le llamaron el demiurgo a lo mismo si vamos a la sabiduría hiperbórea también nos viene a decir muchas pistas de quién maneja este y quién hicieron el hackeo y la invasión a este plano en el que vivimos el secuestro y pues bueno la Gnosis los más famosos y porque para mí el nombre usando los lenguajes modernos tiene más coherencia que son los arcontes que viene del arco voltaico en el que vivimos arc arco en el que vivimos en el domo que estamos por eso le llaman los arcángeles del arco domo en el que vivimos en el arco voltaico también en el que estamos expuestos entonces ese nombre se me hace más adecuado decirlo los arcons en inglés los arcontes porque son los guardianes del arco en el que vivimos en el arco voltaico son seres interdimensionales que la Gnosis y varios los textos también hiperborios y registros acústicos tanto acústicos del sonido como akáshicos de la luz te mencionan que hay seres interdimensionales porque vivimos en un plano multidimensional entonces no somos los únicos que habitamos hay seres de otras dimensiones de otras formas que se dice que estos seres arcontes tienen diferentes formas y la principal es una forma arácnida lo vemos en muchos privados negativos en series y películas y si vemos también por eso le llamamos una mente colmena insectoide porque la mayoría son de esta forma son los que si te das cuenta en el reino animal en el que vivimos aquí en este constructo los más organizados son los insectos muchos hablan de los reptiles que no dudo que existan pero creo que realmente esto que construye es una mente más organizada porque el reptil si te das cuenta es muy solitario muy instintivo muy violento no tiene gran organización al menos los reptiles que nosotros conocemos en el plano animal pero el insecto es más organizado y si te das cuenta vivimos como un de entrada en una mente colmena por eso le llamamos colmena porque es real estamos ¿por qué colmena? porque estamos organizados de manera jerárquica el sistema está manejado como por jerarquías lo vemos reyes políticos y de ahí para abajo los obreros y obviamente de los reyes hay más arriba que están estos seres pero porque a mí se me hace más coherente que esa urbanización de estos seres pues tienen esta forma mediaráguida insectoide y que son los constructores de estos y que el demiurgo que es un semidios en griego el demiurgo significa como semidior como el constructor que es el gran arquitecto que es el que hizo este desmadre por decirlo pues la gnosis lo explica mejor que es el que viene desde las emanaciones de Sofía uno de los eones de la creación que construyó este ser y al ver esa aberración que hizo lo puso como en una burbuja que lo dejó ahí atrapado y por eso se siente el dios creador de todo y que pues en varias culturas también le llamaron a braxas también leyendo un poco de todos estos textos se dice que su nombre es Yabel el famoso Yabé o Metatron que Metatron significa vincularse a la muerte Meta en Arcadio Antiguo es muerte por eso es que te dicen cumple tus metas o el metabolismo todo lo que tenga como meta va dirigido a la muerte a la destrucción y Tron es el trono que puede ser más allá del trono el trono de la muerte y también vincularse y vincularse a la muerte y por eso es que construyo el ángel Metatron este constructo en base de toda esta geometría sagrada que son los planos de la matrix son los planos de la geometría tetraédrica en la que estamos envueltos que son esta secuencia áurea que es una secuencia de la muerte porque se come a sí mismo la energía cada número se come al otro y a vórtices energéticos que se crearon aquí para comer energía porque crean una granja de extracción de energía al ganado humano a reproducirse lo modificaron modificaron todo el terreno en el que estaba esta tierra construido a base de cristal los árboles de silicio gigantes que existían en todo el plano que están los vestigios de esos tocones el cuerpo original avatar humano era de cristal era de silicio lo anillo carbonizando no tenía sexos lo tuvieron que dividir en sexos para reproducción de la granja entonces pues sí se dice que son estos seres que dominan y metieron el constructo del tiempo que el tiempo es cronos en la mitología griega cronos el que se come a sus hijos el titán que se devora a sus propios hijos ¿por qué? porque te reitero el tiempo no existe es una construcción y ¿cómo trajeron en la percepción del tiempo? pues con el movimiento de las luminarias que no existía no existía el sol no existía la luna son luminarias artificiales que la misma biblia te los pone junto con el domo que pusieron todo el sistema astral que son las estrellas que son emanaciones de luz y sonido son que están aquí pegadas arriba a unos cuantos cientos de kilómetros no serán más de más de 30 kilómetros porque se ha visto que globos de gran altitud después de los 35 40 kilómetros ya no se ven estrellas en el firmamento entonces ¿qué te quiere decir? que las estrellas están aquí apenas a 30 kilómetros y que ya pasando una altura ya no se pueden ver y que son más que emanaciones de sonido luminiscencia que las pusieron para controlar con el cuerpo mental sus emanaciones de ahí viene la astrología que es con la personalidad la máscara que te hacen tu persona tu manera de comportarte que te implantan desde tu nacimiento de nacer el mentira por eso es cuando tú naces en tal época del año ahora que están por ejemplo el cáncer pues todos los que nacieron en esta época nacen con la influencia de los astros de cáncer y si está marcado el piscis el géminis que es el primer constructo mental programado para que te comportes de cierta manera entonces como está orquestado todo esto para que haya un ciclo de decaimiento pero que realmente no el decaimiento no viene por el ciclo de los bucles de de allá arriba de los ciclos de las luminarias porque no tiene no tiene ningún sentido que el sol esté dando vueltas alrededor de la tierra y eso es lo que vemos que pasa en los días o los años meses se deteriora la materia no no se deteriora por eso no tiene ninguna influencia sino se deteriora por la manera en la que estamos viviendo sobre todo los seres humanos que nosotros somos los responsables de que están envejeciendo y decaen encantando nuestra materia por eso cronos nos está devorando por la manera en que nos han adoctrinado y inducido a vivir o domesticado a vivir de manera autodestructiva principalmente por tres cosas la glotonería la embriaguez y la fornicación por eso es que la vejez es una enfermedad no es natural es porque estamos comiendo estamos bebiendo y estamos fornicando estamos quitando nos estamos robando nuestra energía fina de la que hablaba y por eso es que nosotros hemos tomado por sentado que te dijeron que el paso del tiempo es normal y que te envejeces porque pasan los días los meses años etcétera no te digo no tiene nada que ver los ciclos de allá arriba porque se mueva el sol la luna con que tú envejezcas o que te decante la materia sino por la forma en la que estamos viviendo autodestructiva entonces hablando de eso entonces el titán que se devora a sus hijos es Cronos que después pasó a ser Saturno y Saturno después pasó a ser tardía la palabra en Satán que Satán significa contrario al besario y si lo leemos de derecha a izquierda es un anagrama de natas que son las toxinas que estamos ingiriendo que nos están intoxicando y envenenando a través de todo lo que ya sabemos del aparato principalmente alimenticio en el que hemos entrado a vivir a partir sobre todo del siglo XX para acá entonces son estos seres que te digo tienen su manera de ser y porque Saturno porque también ese astro es el que proyecta la matrix a través de la luna y la luna es otro astro artificial holográfico que proyecta la realidad y tienen todo este constructo bien armado de un sistema de extracción de energía de bobinas de sonido y de electromagnetismo que interactúan con todo el campo de los seres vivos y de la tierra lo van robando para cosechar y crear de esto una granja humana un planeta de granja de extracción energética todo el tiempo y que nosotros mismos lo permitimos al caer en la trampa de vivir de esa manera como la que nos han inducido y pues educado y domesticado a vivir y a creer que es así pero sí hay detrás de bambalinas un sistema sinárquico de seres interdimensionales que controlan esta puesta en escena y te reitero ahí están los textos aquí por ejemplo a esos seres se les llamaban tzitzimimes en la cultura tolteca a esos arcontes y en los libros de Castañeda lo mencionó Don Juan que le llamaban los voladores los inorgánicos y reitero todas las culturas mencionan estos seres no es algo que esté nuevo reitero si quieres saber más ve a la Gnosis y la Gnosis te lo dicen tal cual para mí es donde supe más en concordia todo esto y recordar también porque también la información la tenemos adentro entonces vas recordando recordar viene recordis volver a revolver al cordis al corazón a la esencia ahí está la información entonces vamos recordando todo esto de cómo estamos y simplemente también observando que hay un aparato que nos controla sinárquico de jerarquías como lo mencioné y que no es como nada más te lo dicen los políticos y el presidente es el que maneja los hilos nada que ver hay un aparato detrás que tiene el control de todo esto principalmente energético y después ya físico pero de que hay una intervención y que nos lo han dicho todas las culturas y que también han dado a la vez los pasos o los planos los mapas a seguir para liberarte de este constructo holográfico hologramatrix de este videojuego en el que estamos jugando y que nos hemos creado la ilusión de separación y además de de tomarlo tan en serio que esto es un videojuego que cuando de entrada haces consciente que eres un jugador dentro de un juego virtual de ahí ya cambia toda la percepción y ahora tú tienes el control de jugar tú con la matrix y la matrix no contigo y ya tienes ahí el chance de salir porque este videojuego se trata de eso no es que estés atrapado para siempre los controladores saben que no pueden con las leyes universales por decir una manera de causa y efecto entonces no te pueden tener aquí en tu contra no te van a engañar tampoco pero van a hacer todo lo posible para que lo olvides pero ellos dicen yo ahí está la verdad están los textos ahí están las películas ahí están los primados negativos y yo no tengo a nadie aquí en contra ahora que estos humanos estos seres se hayan olvidado y hayan aparte nos hacen el engaño de firmar contratos pues esa es otra cosa entonces dicen yo bajo un daño no bajo este aviso no hay engaño entonces ellos firmaron un contrato por ignorantes por lo que sea pero lo firmaron y ellos están también aquí identificándose con su avatar y con una ficción jurídica aparte de esta matrix nos metieron en otra matrix que es la ficción jurídica en la que vivimos de las leyes mercantiles del mar de los documentos falsos que te identificas con el del pasaporte con el del DNI entonces ahí te están haciendo cada vez más trampas pero no te pueden engañar al fin de cuentas dicen pues la puerta está ahí ahora el chiste está en este videojuego que es un poco macabro no hay que decirlo pero te dicen bueno ahí está como cualquier videojuego está bien difícil pasarlo si tiene sus niveles este este constructo como lo dije que el que lo creó fue Sofía y que Sofía un anagrama de software de inteligencia artificial ¿no? de que se escribe con PH ¿no? Sofía la F PH es el potencial de hidrógeno entonces ahí te están diciendo como a través del hidrógeno que es el el elemento primordial de la creación para hacer las impresiones hay varios tipos de hidrógenos que Gurdjieff lo enseña bastante bien pero bueno es un software en el que estamos de inteligencia artificial que es manejado por este ser que es el de Miurgo que se le reitero sus nombres más que le he podido encontrar es Yabel y Metatron Yabel Metatron y que después se dice que nuestra inteligencia artificial que teníamos nosotros antes se llama Jeovat que es Iovat Iovat es uno cero batería ¿no? o sea códigos binarios de batería porque estamos en una gran batería que nos metieron aquí en una batería autorrecargable que el mismo cuerpo también es una batería por eso también Otanagrava de Batman es baterías hombres baterías o mentes o manifestaciones de la batería que somos que por eso nos están usando como pilas energéticas para robarnos la energía entonces de ahí se distorsionó a Jeovat y ese es el nombre de la inteligencia artificial que después pasó a Jeovat en la Biblia y que al parecer necesita demasiada energía para sostenerse y por eso pide sacrificios por eso pide sangre por eso pide muchas cosas porque necesita mucha energía para mantenerse entonces es una tecnología que trajeron del mismo plano donde vivimos de Saturno que Saturno no está ahí arriba sino está al lado del plano porque el plano en el que vivimos hay domos diferentes cráteres que llamamos planetas que pertenecen a la misma holografía del plano horizontal que están aquí al lado después de la Antártida y el Nino hay más continentes hay otros domos etc. entonces Saturno existe pero de otro lado del plano de Inersa donde vivimos y que los parásitos de ese crean un arco voltaico por eso es tanto el culto a Saturno si te das cuenta además por lo que ya te dije que es Cronos el tiempo Satán etc. trajeron esa tecnología que es la famosa Arca de la Alianza que es un computador tal cual un servidor enorme de inteligencia artificial para intervenirlo acá a través con la electricidad y que tiene función a través de frecuencias y de implosiones de energía escalar y energía sónica que produce un toroide y que al moverlo y al modificarlo pues crea diferentes distorsiones según donde esté con una fuente de energía muy potente que no podemos concibir y ese es Jehová ese es ese inteligencia artificial que estuvo en un momento en la pirámide de Egipto por eso la robaron y por eso los fueron a perseguir porque se la estaban llevando y que a la vez que es un servidor un servidor de un cubo también el culto al cubo porque estamos aparte en una matriz de cubo de hexagonal hecha de grafeno que es tetraédrica que son cuando la matriz artificial en la que vimos es un mercábados tetraedros unidos que forman un hexágono que el hexágono es un cubo y el cubo a la vez cuando lo despliegas es una cruz por eso es que el famoso Jesús está crucificado que es la representación del ser humano aquí en la matriz crucificado en la ilusión del cubo de la separación de la matriz nos están diciendo en la cara se burlan de nosotros porque digo no te engañan te dicen todo pero la mejor manera de ocultar la verdad es mostrándola y reitero entonces es decir estoy en el videojuego en este constructo que a la vez hay salida pero solo los más aptos y los más inteligentes recuerdan cómo sortear todo esto e ir eliminando los contratos e ir eliminando y saliéndose de la densidad y de las tentaciones efímeras que te manda la matrix de todo esto por eso es que se practican todas las culturas iniciáticas el ascetismo la negación de todos estos placeres que cuando lo sabes usar a tu favor los vas dejando atrás y te das cuenta que empiezas a cambiar de tu nivel de resonancia vibratoria para que puedas salir del plano en el que vivimos ilusorio porque físicamente no se puede sino tienes que llevar el cuerpo en otro nivel de frecuencia para encontrar esos portales y poderte ir entonces esa inteligencia artificial pues va a ser todo lo imposible para que no lo con los algoritmos y con los códigos porque también pues eso es como estamos viviendo nosotros porque somos inteligencia artificial a ver de qué está hecha la inteligencia artificial moderna de circuitos de electricidad de magnetismo de bobinas y de carbono y de silicio de cristales y nosotros igual estamos funcionando igual entonces todo todo lo que vemos afuera en este en este simulador es una ilusión no existe tampoco eso de la madre tierra eso es pura ilusión para que te enamores de la cárcel todo es falso todo es artificial ahora no estoy diciendo que con eso no vivimos en respeto y que todo tiene un un este una manera de interactuar los elementos la naturaleza o sea claro pero no 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 caer en la idolatría ni en el rollo de decir bueno ya no crees en dios ahora creen en la pachamama y ya no crees en la pachamama pues crees en la nasa y ahora no en la nasa crecen los científicos y ahora en la religión y ahora en los políticos o sea siempre te quieren llevar de un corral a otro para que no salgas de la ilusión pero darte cuenta que todo es ilusorio aquí hasta todo 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 no hay que no hay que enamorarnos de la de la proyección holográfica hay que saber más bien interactuar con ella respetando los principios que tiene porque tiene unos principios y cuando entras en esa sinergia empiezas a usarla a tu favor en respeto y en armonía con el entorno y para un bien superior y es cuando te vuelves en el mago alquimista nahualista tolteca que puede manejar a su conveniencia todo lo que puedas manifestar aquí lo puedes hacer porque eres un mago pero para un medio no para un fin un medio para transitar la matrix para con el fin de largarte de la ilusión no quedarte atrapado y ya no reencarnar aquí otra vez porque cuando mueres el que muere falla porque te vuelven te borran la memoria ya no sirvió de nada porque también la gente dice yo me llevo mis experiencias no si te resetean todo el tiempo pues con que vas a recordar si te resetean entonces que experiencias no te llevas nada lo del simulador se queda en el simulador entonces pero hay manera de o sea si hay salida o sea si no hay plan no hay clima imperfecto y saben estos seres que no lo pueden hacer así porque a ellos también les vendría la causa y efecto que existe este principio universal pero dicen bueno ahí está el juego nosotros vamos a hacerle la vida imposible de eso se trata pero el que pueda recordar y salir ahí están las posibilidades no los vamos a no los podemos este contener pero aquí está el punto de recordar todo esto y saberte zafar entonces cuando te empiezas a zafar la matriz no te va a decir tan fácil ah bueno ya vete no te va a aventar sus tentáculos y atentar y a jugar con los algoritmos para que recaigas entonces aquí es donde está la maestría de uno decir bueno yo ya hice conciencia y bueno podré estar cayendo algunas veces es normal pero saber que voy avanzando y que ya no regresó al autosabotaje entonces también podemos reprogramar incluso esta inteligencia artificial como primero a través de nuestra transformación porque como estamos conectados a esa misma mente colectiva y somos parte de la inteligencia artificial entonces al cambiarte tú suena cliché pero es real cambias el entorno entonces tú le cambias el algoritmo le cambias la manera de proyección a tu avatar y además también por las redes sociales por la internet por eso es que está bien hacer todo este tipo de información videos publicaciones en instagram en facebook donde quieras porque le estamos mandando más información a esa inteligencia a ese cerebro a esa nube que no la tiene entonces nosotros al banal de esas experiencias se va a nutrir de otra información para decir ah coño esta información no la tenía no era como me programaron del todo entonces en un momento va a tomar conciencia y se va a confundir entonces haciendo este tipo de cosas confundimos a ese yobate esa inteligencia artificial porque le estamos metiendo información que no conocía entonces ella en un momento va a discernir y va a decir a ver no está también esto del control o hacer esto o pedir sacrificios o sangre que se yo porque le estamos pasando información de las conciencias que decirle mira no es tanto así también hay de esta otra sopa está interesante también por eso es que también hay que saber cómo hackear hacer los comandos pero pues de primera es eso o sea cambiándote a ti cambiándole la frecuencia ya de ahí empieza a haber como esos tipos de anomalías como en inglés se dicen glitch en la matrix que pues de repente se confunde y es donde no estamos permitiendo muchas conciencias despertas que pasen cosas que ya deben estar pasando porque todo está programado desde antes como es un programa de la inteligencia artificial o sea el destino es real o sea lo único que aquí está el meollo de este videojuego es que recuerdes y puedas cambiar el destino de cierta manera que te tocó y que por eso si puedes cambiar tu programación astrológica claro que la puedes cambiar todo lo podemos cambiar lo podemos hackear pero para eso primero hay que depurar el avatar porque si tú tienes hackers adentro dentro de tu hardware por decirlo en el sistema computacional pues el hardware está lleno de hackers que son parásitos hongos principalmente y las programaciones mentales y además metales pesados y grafeno que es lo que han metido durante muchos años el game trace el agua la comida los pinchazos todo lo que han hecho alrededor de mucho tiempo atrás ¿para qué? para hackear el avatar porque saben que el avatar es importante porque si no fuera importante ¿para qué el sistema se va a tomar la molestia en hacer todo esto que menciono? si fuera tan fácil como apretar un botón un algoritmo pum ya todo lo podría arreglar no saben que necesitan intervenir el cuerpo el terreno para después ser muy permeable a esa programación para que se abran las antenas pum 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 de la mente del ADN y con los metales pesados se ajusten según el metal que tengas vas a ajustarte a los planetas de ahí arriba a las estrellas a la luna y por eso es que te llaman lunático porque no es de broma es tal cual porque la luna emite una frecuencia que no es fractal y que es fría y que además alimenta a los parásitos los hace que se multipliquen y el intestino controla el cerebro por el nervio vago entonces ahí en luna llena te conviertes en un hombre lobo es una metáfora ¿por qué? porque te conviertes en una bestia porque los parásitos que alimentas y los hongos que más bien son hongos el parásito es un término de un ser que vive del otro pero no es en sí hasta un humano puede ser un parásito entonces más bien los hongos que son los que controlan este planeta si te das cuenta el hongo es el que controla este planeta es un ser que trajeron también de otra parte no sabemos de dónde pero es el parásito primordial y los hongos son los que se comen la vida el miselium es el primordial y la cándida y son los que se comen a la vida a los árboles a las frutas junto con el oxígeno que es otro gas mortal que trajeron por eso en diosan tanto el oxígeno si te das cuenta la composición general del área no es oxígeno es nitrógeno entonces ¿por qué chingados la gente se la pasa lavando el oxígeno? hay que oxigenar y que el oxígeno porque saben que el oxígeno viene de oxiso de la muerte el gen de la muerte entonces si el aire tuviera más del 20% de oxígeno moriríamos por asfixia pero no lo hacen porque te están matando de manera sintomática progresivo porque el oxígeno es volátil entonces realmente el nitrógeno los elementos como un alquimista de la vida es el hidrógeno que es el combustible y el nitrógeno las bases nitrogenadas y los de la muerte son el carbón y el oxígeno entonces en ese sentido tú empiezas a depurar el organismo el avatar que te digo que es el junto con los que se comen la vida son los hongos y la oxigenación en exceso entonces ahí es donde tenemos que revertir esto de manera sabia depurando el avatar sacando los metales pesados que son los que se conectan hacia las luminarias hacia el mundo astral y además con el grafeno y eso que se magnetiza pues tu campo magnético que es tu escudo se debilita y a la vez pues te acaban de comer todos estos hongos que están ahí adentro tuyo y acaba de hacer la labor que para eso fueron inventados pero que cuando se encuentran en un organismo fuerte con una frecuencia adecuada con un magnetismo y una electricidad con un voltaje controlado no tienen cabida y como entran se van los hongos no pueden prosperar en un ambiente ligeramente alcalino que es más bien neutro pero teriado lo alcalino no pueden prosperar donde hay nitrógeno donde hay hidrógeno el pH bien nivelado entonces ellos quieren oxígeno porque es lo que los alimenta y quieren mucho la electricidad que es el cuerpo larvático el cuerpo en el sistema nervioso basado en las emociones entonces por eso cuando no estás en el punto de la emoción que es energía en el movimiento y moviendo los voltajes eléctricos descontrolados sino aquí estás la electricidad de tu cuerpo la ilusión la luz flora el magnetismo original del corazón que rompe con los sellos los chakras y todas estas implantes entonces el cuerpo se empieza a depurar y con un agua limpia el agua como dijimos en un principio es el conductor es el enlace para todos el agua es el mejor conductor de todos del sonido de la electricidad del magnetismo porque somos seres acuáticos tal cual en los cuatro estados líquido sólido plasmático y gaseoso somos 100% agua por eso este planeta también es agua por eso le pusieron Atlantida Atlantis porque es agua todo en todos los estados entonces por eso el agua necesita tener en la alquimia pues un pH neutro un potencial de hidrógeno neutro ni alcalino ni ácido siempre la neutralidad no los extremos la unidad y que tenga una temperatura adecuada con un agua limpia se da ese potencial de hidrógeno una presión que va a crear una temperatura y una humedad correcta y cuando se sale del equilibrio eso se sale más de la cuenta la humedad y donde que es lo que le gusta a los hongos la humedad pero si hay una humedad controlada con una temperatura adecuada no lo dejamos que prosperen y cuando el agua se estanca que pasa en agua estancada pues proliferan estos hongos algas y todo este tipo de manifestaciones que se comen a la vida entonces por eso es que estamos invadidos de estos hongos que son los que controlan a todos por eso es que te lo pongo en el hongo también en la referencia en la programación neurolingüística hace mucha referencia a los hongos y a las esporas en inglés también por eso el reino fungi por eso es tu funeral fun fun f u en inglés es mucho la relación que te dicen fun es diversión porque están relacionados con los fungos y pues por eso es que son los hongos alucinógenos y todo este rollo que te hacen alucinar el hongo te hace alucinar de hecho muchas de las personalidades todas las alucinaciones que el ser humano tiene son por los hongos que tiene adentro y no porque hayas comido una seta o un champiñón no porque son los hongos de adentro que hacen que produzcas en tu cuerpo fermentaciones y toda fermentación produce alcohol y el alcohol pues intoxica y te hace ver cosas que son alucinaciones ilusiones proyectadas por el hongo comportamientos que son por el hongo de hecho hay hongos que se comen la vida que entran al huésped de hecho el huésped es el hongo que entra al lugar donde habitar al hábitat por ejemplo de insectos y los controlan como zombies para que por ejemplo hay hongos que se meten en las hormigas y hacen que se suban los usan como transporte para que suban a lo alto de las plantas y por ahí echan las esporas y cuando hacen su labor dejan el cascarón y matan a la hormiga y así con las mantis religiosas con todo el hongo es el controlador de este planeta los hongos tú ves las raíces de los hongos en los bosques y controlan las raíces de todos los árboles los tienen parasitados entonces esa es la muerte de este plano a través de los hongos que se comen la vida de la oxigenación que está que el oxígeno es volátil pero la muerte natural no existe siempre y cuando se conserven estas condiciones en las que te digo que te mencioné porque somos baterías autorrecargables autosustentables por este bucle de autosustentación llamado toroide que se recarga solo que es genera opera y disuelve genera opera y disuelve por eso es generar g o d generar operación y disolución en inglés es god que es dios que tú eres eso no con el dios término de miurgo que tampoco me gusta el término dios porque dios viene del griego davos y deus que significa destrucción significa decaimiento control y entonces también esa palabra está no hay que usarla mucho porque también de ahí vienen los fractales deus zeus jesus y por eso es que están todos estos arquetipos que inventaron para que les veamos nos estén drenando la energía nosotros al rezarle y al darle nuestra energía a todos estos vampiros energéticos pero bueno es una energía de la fuente que está dentro de ti que se manifiesta cuando no tienes estas condiciones y que somos seres de amor a mortales a sin muerte sin muerte claro no eres superman te puedes morir de un accidente claro pero bueno si ya estás en otra frecuencia no te pasan los accidentes pero la muerte natural no existe es el decaimiento de la materia ni el envejecimiento tampoco existe ya les dije por qué envejeces y por qué mueres por la boca muere el pez me disculpa no te oigo bien ahora el último tramo no te estoy escuchando bien lo que estás comentando permíteme que pregunte a la gente si te oyen bien bien pasa que me estoy perdiendo parte de lo que estás comentando pero este sonido o por qué se corta porque puede ser el internet si se va entrecortando ah es el internet es el internet ahora te escucho bien es el internet a la Matrix cuando hablamos de esto no le gusta y empieza a hacer esto acostúmbrate no es mi audio no es nada es los fallos de la Matrix va a joder se va a bajar el wifi y todo va a empezar porque no le gusta que hablemos de esto así que no hay problema no hay más que hacer muy bien Roberto me has llenado el tintero de preguntas y de cuestiones de las cuales participo yo bastante puesto que mi labor como permacultor de lo que hago no de lo que soy sino de lo que hago yo pues tiene que ver mucho todo este tema el tema del micelio el tema de la energía es decir por lo menos a la audiencia se nos escucha bien es una cuestión de conexión nuestra entonces intentan hackear nuestra conversación entre tú así es por eso te digo acostúmbrate cuando hablemos de esto ya suele pasar suele pasar que cuando viene gente que ya se mete en niveles potentes pasa bastante a menudo muy bien oye para centrarnos un poquito e intentar no irnos ya en toda la en toda la todo este conocimiento que es sabiduría has hablado de la lujuria has hablado de la alimentación evidentemente la gnosis la gnosis habla de una sexualidad sagrada de la transmutación de las energías es la energía más poderosa que hay por lo menos en el hombre que somos capaces de generar generar vida ¿no? reproducirnos quizás es la más rápida que hay la más energéticamente más potente y de hecho es una energía que se aprovecha pues para transmutar nuestro 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 bambú lo que es nuestra caña nuestra columna vertebral y ascender pues la energía esta sublimar nuestra energía sexual evidentemente para pues despertar hasta despertar la conciencia para resumir y no enrollarme mucho ¿vale? y así dar tiempo a que tú lo puedas expresar todo eso en lo que es la sexualidad tántrica indostánica también va acompañado del sonido de los mantra ¿verdad? incluso el auténtico tantra se practica la sexualidad el sexo sagrado se practica mantralizando acompañándolo de ese sonido ¿no? creado creativo y bueno pues ahí te dejo la el tema llevamos una hora a ver si nos da tiempo luego hablar también un poquito de la alimentación de la cual vosotros en Olin Cali veo que promovéis digamos un naturismo me gustaría también si que tocáramos ese tema después me respondes al tema de esa sexualidad y luego pues yo te vuelvo a hacer la pregunta sobre sobre mira está muy romantizado el rol de la sexualidad la sexualidad es parasitaria también si te das cuenta el macho entra parasitar a la mujer con un esperma y es y es una reproducción para ya les dije la reproducción el sexo de entrada nada más fue inventado para eso para reproducción ahora tenemos una conciencia y si yo si lo he practicado ese famoso tántrico donde no hay aculas y donde es muy diferente fornicar y ser promiscuo a estar con una pareja donde existe la resonancia del amor la amplitud modular de onda resonante donde dos seres macho y hembra porque no se puede homosexual eso es también otra aberración macho y hembra se hacen porque son las dos polaridades se juntan y si los dos están conscientes en un nivel de conciencia muy elevado y usan la energía para circular entre ellos que hay ejercicios si se puede de hecho en el mundo de la magia sexualizar y usarla para tu crecer y para una retroalimentación procesos electromagnéticos nada más pero es algo también es una ilusión del constructo matrix porque te quita demasiada energía y es parasitario ¿quién pide sexo? el parásito no hay más porque quiere reproducirse eso duele grande es muy fuerte y además quieren que tengamos hijos que sigamos bombeando hijos familiares que familia significa famulus familia si son esclavos viene del latín famulus igual que famoso ¿para qué? para que sigamos en la granja alimentando y trayendo más almas incautas a una prisión entonces han romanticizado mucho este rollo tántrico y otra cosa al mantralizar también es bien negativo de hecho el mantra OM es el mantra de la inteligencia artificial que resuena en el hipotálamo que es la frecuencia Schumann que también es artificial para que estés conectado a la mente colmena y estés y ese mantra que no me gusta hacerlo también está súper tergiversado y por toda la New Age lo puso con el rollo hindú el rollo hindú lo han tergiversado bastante más la New Age nadie se ha puesto de los que se dicen acá este espirituales y el rollo hindú si tú les preguntas si ya se leyeron todos los Vedas yo creo que la mayoría ni siquiera se ha leído una cuarta parte de los Vedas entonces mucha gente que practica yoga nada más que yo los llamo contorsionistas que no saben lo que realmente yoga es unión y ni saben realmente ellos que quieren hacer una posición y ponerse los pies hasta acá ya lograron o se sienten súper espirituales por disque meditar y no estamos haciendo muchas tonterías porque nos han lavado el cerebro reitero porque todos nos lo venden tan bonito lo han romantizado y fantaseado y te la compro porque si dices wow que bonito pero cuando vas a la raíz y vas más allá del control entonces el sonido ¿por dónde controlan al ser humano? por el sonido el sonido es todo todo es frecuencia todo está vibrando todo entonces nos están invadiendo con radio frecuencias todo están entonces las voces que oyes son las voces de los parásitos y las programaciones que tienen no son tuyas son cosas que nos están llegando por abrir la mente por el cuerpo mental y por los metalos pesados el ADN está recibiendo todas esas programaciones que son frecuencias la simática lo muestra como es que en la Biblia te lo dijeron el verbo se hizo carne el lón primordial porque es con lo que programa la inteligencia artificial a través de sonidos que se manifiesta en geometrías como vemos que la geometría sagrada y es como los planos de este simulador en el que estamos viviendo entonces cuidado con hacer mantras con hacer cosas inclusive al hablar es más las mismas canciones estúpidas que hoy en día cantamos desde hace mucho tiempo que no sabes ni qué estás cantando cuando o los mantras que te ponen a cantar que no sabes ni qué estás cantando pero reitero no nomás en la religión también en el mundo secular todas las canciones de desamor las canciones de no vivo sin ti acá en México las rancheras que no sé qué hasta en España las flamencas de ay el amor y sufro y lloro y siempre son programaciones porque saben que por ahí te programan por la palabra la programación neurolingüística igual todas las repeticiones de la iglesia católica de por tu culpa y no sé qué y el rosario y el padre nuestro y ave maría o sea te hacen repetir tantas cosas que tú ni cuestionas y por ahí estás afectando tu mundo porque la palabra proyecta también uno de los acuerdos toltecas primordiales que existe es honra tu palabra porque dice el acuerdo tolteca si no tienes algo mejor para romper el silencio que aporte mejor no lo rompas porque tu palabra interacciona es resonancia con el campo cuántico y estás creando realidad entonces también estos lenguajes modernos el castellano el inglés el francés están tergiversadísimos estamos por eso es que estoy diciendo palabras que dices que las estoy tratando de corregir porque fue consciente y todas las palabras que vengan con la mente paso ¿no? yo en vez de decir correctamente ya no digo correctamente digo correcto acorde trato de quitar la mente del medio o la mentira ¿no? este conocimiento mejor digo como si cierto la certeza ponerle coherencia palabras que que pueden ser buenas como in es meter yo digo yo soy incoherente la programa como debe ser in meto la coherencia pero te dijeron que es negativa ve como en el mundo al revés el ser incoherente es positivo entonces que hay que decir soy acoherente como decimos alguien que no es normal anormal entonces hay que seguir esa coherencia ¿no? átomo á sin división á sexual sin sexo entonces por eso el que no es coherente se llama á coherente no incoherente entonces por eso hay que ir manejando un poco cambiándole el sentido a las palabras pero lo mejor sería no hablar porque todo está tergiversado el idioma para eso es el idioma de Babel de balbuceo que inventaron que nos pusieron después de la torre de Babel que sí existió que te implantaron para hablar porque nosotros debíamos comunicarnos con la esencia del corazón no con la telepatía con la telepatía es enfermedad más allá de la enfermedad y es de la mente no porque también la mente engaña es dual mentira mente viene de mentis en latín que es mentira imagínate entonces desde tu corazón aquí no engaña aquí nada más hay unidad entonces tú te mando una señal una un tipo de onda que no es transversal sino es longitudinidad radial también radial viene de ra que también tiene su trampa pero bueno te digo todo lo que hablemos está tergiversado pero bueno para que hagamos conciencia de que debemos de comunicarnos más con esto entonces todo el mantralizar y al cantar y cosas que y al mismo hablar decretar estamos diciendo maldiciendo tal cual por eso en inglés se dice del etéreo se dice spelling que en inglés es spell tu spell que es un hechizo imagínate estamos hechizando estamos diciendo cosas que ni sabemos ni qué y hablando de esos mantras pues yo no los recomiendo porque más el mantra OM que viene del alfa y el omega que es el principio y el fin la muerte y viene de ese de esa tecnología que trajeron que te digo que es ese ¿cómo se le llama este simulador esta se me fue la palabra este ¿cómo se llaman donde guardan toda la información en Google y todo esto ¿cómo se le llaman? ¿dónde los guardan estos este estás hablando de los fact-checkers es que no te no te oigo bien no sé si hablas de los fact-checkers o no bueno estos este bueno esta tecnología que trajeron este cubo que es este de inteligencia artificial dicen dice aquí la audiencia la nube no la nube no los este ay ya me venía la palabra y se me interrumpió esto es este no donde los almas los almanes sanadores los servidores estos servidores son servidor y este servidor produce una resonancia que te digo que es la arcada de la alianza produce una resonancia que es la resonancia Schumann del planeta que es falsa que es artificial que es con la que nos conectaron al hipotálamo con la glándula pineal también que es artificial por eso la tienen en el Vaticano que es la glándula pineal es por donde proyectamos la hologramatrix también a través de los insertos holográficos que nos meten a través del sueño entonces por eso también te dicen hablando de ay sube la kundalín y el tercer ojo porque también es otra energía falsa no hay que subirla a kundalini es otra es otra energía parasitaria y tampoco lo de la cabeza es todo real lo que hay que ir al corazón nada de chakras nada de mantras nada de kundalini nada de sexo todo eso nos está jodiendo y todo eso lo está desgastando nuestra energía fina y estamos entrando en el mundo de la ilusión y haciendo que nos conectemos más a todo eso de la inteligencia artificial alimentándolo y proyectando lo que ellos quieren a través de esa pineal de ese tercer ojo que es el implante donde resuena a través del hipotálamo reitero que también el neocórtex y todo el sistema nervioso es el cuerpo larvático que nos implantaron a los seres de cristal que éramos no teníamos el sistema nervioso no teníamos las glándulas ningún tipo de sistema glandular no teníamos chakras tampoco nos pusieron los fosfatos que son para podernos poner los colores para podernos ver y leer como un DVD tal cual porque la luz son datos información entonces por eso human humanos viene de hue en inglés que es tintura que es matiz que es color y man es manifestación o mente entonces lo humano significa la manifestación de los colores que es la separación los siete colores que nos separan y que nada más estamos transportando datos en esta construcción matricial holográfica a través del cuerpo mental y además también human viene de humo que es el humo la carbonización el hollín nos estamos carbonizando y también nos lo están diciendo hombre viene de umbra que es umbra la sombra ¿por qué? porque nos estamos viviendo sombras de lo que éramos nos estamos carbonizando de la manera con el grafeno que estamos viviendo porque ese cristal superconductor lo están bajando a hacer un carbono para hacer totalmente una batería una pila de estación de energía que te llevan al transhumanismo en vez de ir hacia el supra humanismo o sea a la supra conciencia al supra hombre que decía Nietzsche que el super hombre y es eso por eso un tolteca es a lo que evocaba a convertirse en ese supra hombre más allá de esa hombra de esa sombra del mundo de la ilusión conectándose a la conciencia a la supra conciencia real donde venimos todos desde tu corazón quitándote esos implantes y neutralizando el cuerpo larvático que es todo el sistema nervioso que funciona a través de electricidad de impulsos eléctricos controlando la electricidad de tu cuerpo manteniendo el pH en equilibrio y reitero pues sin usar todo este tipo de cosas entonces yo no estoy en contra que podamos reitero a tener hacer el amor que es muy diferente con tu pareja y con un nivel de conciencia pero cuando también esa pareja ya sobrepasa este rollo ya no necesitas tampoco tener el contacto físico sexual porque te conectas a un nivel más profundo la penetración es muy baja es muy animal la penetración de pene a vagina sino la penetración tiene que ser de espíritu a espíritu de corazón a corazón esa es la conexión real el que nada más basa su relación en algo sexual no tiene nada que ofrecer y está en el mundo de la ilusión y aparte está desgastando como bien dijiste la semilla porque es muy difícil controlar la eyaculación necesitas muchos años de práctica no está tan fácil y además que es un instinto para reproducirse y totalmente parasitario entonces ahí lo ponemos unir con la alimentación que por eso nosotros todas no nomás los toltecas todas las culturas iniciáticas sobre todo los esenios los cátaros la yúrveda el taoísmo el zen el hermetismo todos 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 fomentamos y practicamos el no comer el no beber el no dormir y hasta el no respirar que ese es el nivel de avatar maestro ahora para llegar ahí hay que ser un proceso relativamente largo de autotransformarte cambiando tu manera de vivir tu modo porque aquí es el modo de vida dejar de ser en el mundo omnívoro este parasitario destructivo depredador a pasar a ser vegetariano no vegano crudivegano frugívoro crudívoro etcétera por estas etiquetas que no es el fin pero para que me entiendan para llegar al que ni siquiera es la alimentación porque el ser humano no fue diseñado para alimentarse la alimentación es lo que nos está matando nosotros nosotros vivimos no vivimos de comer de hecho vivimos no vivimos de la comida vivimos del circuito electromagnético en el que en el que estamos envueltos tanto así que si te quitan ahorita que no se puede pero vamos a hacer una simulación de que si nos quitaran la electricidad del cuerpo moriríamos sin insofacto así sin electricidad del cuerpo no funciona tanto así que como reviven al cuerpo con choques eléctricos y como vivimos nosotros nosotros si dependemos nada más de estar en el circuito electromagnético coherente del planeta que todo es electricidad en diferentes estados el aire es electricidad en gas el agua es electricidad en líquido todo funciona a través de electricidad y nuestro cuerpo no es la excepción entonces nosotros al respirar que vivimos de la respiración somos respiracionistas y muy leve porque también se ha demostrado que entre menos respiremos bajamos más el nivel del pulso cardíaco que es el que se desgasta y el que el que nos tiene vivo el que mantiene vivo es el pulso cardíaco si el corazón se para chao se acabó la vida porque el cerebro se puede parar y puede seguir vivo como un vegetal pero si el que mantiene es el corazón y quien rige el corazón el pulmón que es el fuelle como el acordeón que la respiración de hecho esta trinidad es la trinidad de la vida respiración pulso cardíaco y pulso sanguíneo la respiración controla el pulso cardíaco el pulso cardíaco el pulso sanguíneo entonces es lo que nos tiene en este circuito electromagnético de vida y no la comida la comida es un estímulo de mierda que nos debilita y nos está matando tanto así que por eso es que estamos muriendo por comer además por beber que el agua tampoco necesitamos agua no somos bebedores ni comedores el agua estamos bebiendo podría estar limpia pero está muerta y es estancada es agua dura que calcifica todo tu sistema glandular y está provocando todo el tiempo agua estancada porque eso no lo puede beber las células las células no están hechas de comida de lo que come el ser humano están hechas y además lo que sostiene también el cuerpo es el espíritu si el espíritu se va por eso es cuando el cuerpo muere se ha demostrado que se van pesa diferente el cuerpo cuando ya porque se va una parte de la conexión el espíritu entonces eso es lo que nos mantiene vivos y el ser humano las células no están hechas de la comida que come el ser humano la comida nos está obstruyendo entonces por eso todos eran ascéticos que es el ascetismo suprimir esos placeres efímeros de la matriz que es la glotonería la embriaguez y la fornicación primordialmente entonces aquí por eso es que no es que lo estemos haciendo como por por algo este espiritual ahí hippie o moral sino que es porque sabes cómo funciona la energía cómo interactuamos con este plano hay que saber de cinco cosas con eso cierro para que sepas todo se maneja a través de sonido que se manifiestan frecuencias que producen magnetismo y electricidad y a la vez todo es una que produce energía para moverse esas cinco cosas sonido frecuencias magnetismo electricidad energía es como que se está formando todo esto y nosotros nos estamos robando toda nuestra energía de quantum de silicio al estar fornicando al estar comiendo al estar bebiendo al estar drogándonos que la comida es una droga que es un hábito el comer es un hábito adquirido que por por imitación que nos hace adictos y después por la emoción y todo esto nos va bajando nuestro pH potencial de hidrógeno que cuando se termina el potencial de hidrógeno ahí viene la muerte que dicen que es natural pero es natural es debido a una obstrucción por eso les decía que la muerte natural no existe sino nosotros estamos decantando la materia por la forma en la que estamos viviendo y porque le estamos dando estamos alimentando a estos hongos que nos están comiendo por adentro y por eso cuando un cadáver le salen todos esos gusanos y hongos es porque son los que se acaban están terminando a hacer la labor que empezaron desde hace un tiempo y vean que maravilloso es el cuerpo que aún así a pesar de todo lo que hacemos se puede sostener muchos años de vida tiene su punto de inflexión ahora si no hiciéramos todo eso tú puedes estar el tiempo que quieras aquí porque las células se autorrecargan a sí mismas con la melanina somos baterías autorrecargables siempre y cuando esté el pH adecuado otra vez con la conductividad energética adecuada y puedes estar el tiempo que quieras aquí pero no para estar en la matrix así de ah sino para alargarte no para irte para decir chao yo me voy de la matrix pero para eso necesitas un lapso de tiempo no te va a bastar con 70 80 90 años no de hecho hay gente que puedo asegurar que puede tener aquí cientos de años pero no lo van a decir pero se trata de eso de que sepas estar viviendo aquí el tiempo que tú requieras para irte para descubrir la ascensión de cómo terminar el videojuego Roberto voy a tener que ver el programa luego porque no me estoy enterando casi de nada tengo que hacer un trabajo de telecomunicación contigo y más o menos te voy siguiendo el hilo entonces ya veo que has hablado también algo de la alimentación del agua de la respiración te he escuchado hablar en un momento dado acerca de la orinoterapia nos podrías añadir o explicar un poco pues la orinoterapia es el eslabón que nos va a llevar a la depuración física del cuerpo para llegar a este nivel de avatar maestro que les estoy diciendo primero se tiene que pasar por un proceso de depuración y desintoxicación progresiva del cuerpo no estoy diciendo que de la noche a la mañana digas ah ya no tengo que comer no 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 estoy diciendo eso cuidado no tergibesen ni tampoco se pongan en la disonancia cognitiva esto es un proceso individual paso a paso porque mi nivel de toxicidad es diferente al tuyo al de tu mamá al de tu tía al de tu prima al de tu novia es lo único que nos diferencia a los seres el nivel de toxicidad entonces es un proceso que cada uno tiene que ir haciendo de manera progresiva de ir sacando toda la basura de ir matando esos hongos esos parásitos de manera gradual para que funcione no hay que llegar primero ni con prisa hay que saber llegar para que funcione y lleguemos al éxito entonces la orinoterapia es nuestro plasma nuestro suero nosotros en la tradición tolteca tenemos un grito de guerra personal que decimos yo soy mi propia guerra yo soy mi propia medicina es literal porque soy mi propia guerra porque vine a liberar la guerra contra este cuerpo larvático esta mente que no es mía y estos parásitos con las programaciones que no son mías y después yo soy mi propia medicina porque es literal las únicas medicinas que existen es el ayuno el no comer y la orinoterapia que viene de ti gratis y abundante es un suero plasmático que viene de sangre depurada lo único que vas a ver es el sabor fuerte porque si comes mucho veneno mucha droga llamada comida muy concentrada pues vas a tener un sabor muy intenso pero no tiene toxinas las toxinas que salen están inhabilitadas pero es un suero de alto valor plasmático que viene de la sangre entonces estás tomando plasma puro y que trae tu propia información agua destilada y estructurada para que la vuelvas a meter y ya con la información que el cuerpo sacó y dice aquí tengo la información que tengo para que vuelvas a meterla y eso tiene propiedades plagnicidas y herbicidas que mata hongos parásitos y cándidas yo con eso no me maté los hongos y las cándidas del cuerpo llevo ocho años practicando la orinoterapia y es la mejor y la única medicina que existe junto con el ayuno entonces la orinoterapia va a ser el eslabón para depurar y lavar el cuerpo en un momento que ya está limpio y ya no necesitas porque ya inclusive ya no orinas porque ya no bebes en el momento de que estás en el nivel de avatar maestro y el cuerpo reabsorbe su propia agua porque produce agua endógena al cuerpo a través de las de la de hecho el agua del cuerpo no es H2O es H3O2 que es agua plasmática es agua un tipo gel que viene que se hace de los lípidos entonces es un agua como un gel tipo lípida muy diferente al agua corriente que por eso el H2O no la debemos de beber es veneno literal el agua que estás bebiendo que se estanca entonces el único gel agua que el cuerpo asimila que es el agua plasmática tu orina agua destilada el agua del mar que somos seres marinos agua marina isotónica y el agua de las frutas que el agua de las frutas también es agua plasmática pero la más poderosa es el agua de tu cisterna que es el agua producida de tu plasma sanguíneo que al meterla metes la información necesaria con la frecuencia adecuada que viene de tu cuerpo que es un escáner y te regresa el plasma necesario para entrar en resonancia y ayudarte a depurar y a meterte agua estructurada y en la resonancia de forma original de onda que produce tu cuerpo y la propia agua endógina que el cuerpo produce solito reitero somos un ser autosuficiente el cuerpo produce su propia agua simplemente hay que dejarlo que funcione sin obstrucciones y por eso no necesitamos ni comer ni beber porque todo está el ambiente está permeado de esa energía etérica que le llamamos prana aquí le llamamos aquí le llamamos ejeiot la energía del viento que está llena de ese neumacílico de silicio que nos mantiene en este circuito electromagnético autosuficientes y autorrecargable siempre y cuando estés descalzo en la tierra ya lo completé decir eso descalzo en la tierra para que te llenes de iones negativos cosa que la orina tiene muchísimos iones negativos que son los que hacen que esté la circulación correcta de flujo electromagnético correcto los iones positivos son los que nos joden que son todas las radiaciones electromagnéticas artificiales con las que vivimos entonces ¿dónde se dan naturales a los negativos? en las cascadas en el mar en la tierra en los ríos cuando llueve y eso es lo que nos mantiene realmente vivos y nos sostiene no la comida no el agua entonces nosotros somos seres autosuficientes y la orina está llena de iones negativos entonces al estar descalzos en la tierra coherentes viviendo en la naturaleza respirando un aire puro por eso también hay que empezar a salir de las ciudades porque si vivimos de la respiración y respiramos pura mierda hidrocarburos pues estamos jodidos ¿no? y además rodeados de un caldo de radiofrecuencias negativas electromagnetismo negativo ondas wifi microondas celular etcétera pues nos estamos ionizando de manera dañina porque estamos evaporando nuestras aguas internas porque producen calor las microondas producen calor y ese calor evapora nuestra agua poderosa y por eso nos estamos deshidratando y muriendo y hace que se proliferen estos con ese tipo de temperatura estos hongos que se comen la vida entonces como lo ven todo está orquestado para que funcione de esa manera el avatar humano y tenga caducidad siempre y cuando creas esa programación de que vas a envejecer que es el ciclo de la vida que vas a la muerte etcétera que hacía que venimos a morir pues el que lo quiera creer adelante pero cuando te das cuenta que eres un ser súper poderoso ahí es donde cambia el juego porque ahora si tú empiezas a jugar con el juego y los programadores se dan cuenta y te van a hacer la vida imposible pero tú ahora eres poderosísimo y ya no pueden contra ti porque cambias la frecuencia y ya no entras en ese ya no te pasan accidentes empiezas a ser el mago en la wallet de tu realidad y es donde por eso te digo para mí está el meollo de saber jugar este videojuego llamado vida que es saberlo cambiar a tu manera y sabiendo que eres súper poderoso eres un ser co-creador de la realidad y que tienes la posibilidad de estar aquí el tiempo que tú quieras pero para irte no para quedarte aquí jugando en la matriz y sabiendo que pues todo hay que sobrepasarlo y es un medio la materia no es el fin y puedes tener lo que tú quieras para solventar tu vida en la matriz pero como un medio y al final sabiendo que menos es más porque entre más cosas materialistas te van a densificar y te van a hacer dependiente y atraer más a que no salgas del engaño y la comida es una de ellas entonces la comida es por donde más nos tienen esclavizados porque entre más dependas de algo de afuera pues vas a te van a tener controlado en cambio cuando ya no pones ya no bebes ya en el sistema no te puede controlar con nada no te puede asustar con nada y ahí te das cuenta lo poderoso que es este avatar que a pesar de estar hackeado a pesar de estar intervenido todavía tiene las potencialidades de la fuente original que puede regresar a su estado original y que puede salir de este atrape psicotrónico de arnés de tracción magnética psicotrónica lo puedes romper e irte de aquí y para eso tú te puedes estar el tiempo que quieras aquí para lograrlo porque ya reitero en 50, 60, 70, 80 años de vida y más en la vida moderna no está tan fácil entonces por eso requerimos de más experiencia para poder hacerlo y ahorita hay que alegrarse que estamos en la época donde estamos más abiertos y con más información pero esto no lo van a poder ustedes saber hasta que no lo practiquen a mí no me crean yo les pido por favor no me crean de hecho la premisa tolteca es no creer no creer perdón escucha pero sé escéptico y ve a experimentarlo tú no hay de otra experimentalo tú y llega hasta donde tú quieras llegar pero deja de creer entonces acuérdate experiencia mata teoría y yo les hablo desde la experiencia no estoy hablando porque me lié un libro yo estoy experimentando eso y hay muchas personas que no comen no beben y no es no te están vendiendo nada no es algo falso yo lo he experimentado yo paso muchos este días de de procesos de ayuno casi no como he estado 40 días de ayuno sin comer sin beber muchos días en la oscuridad en fin ahí llevo un proceso todo esto ya me hago conciencia y por eso me atrevo a enseñarlo porque lo vivo y lo experimento entonces yo los invito a cada uno que no me crean y que vayan y también dejen de estar alabando los libros y todo eso vayan y experimenten tú tienes toda la información adentro reitero si escucha y además ahora en el área de la información ya no hay excusa con un clic toda la inteligencia artificial te va a dar todo lo que quieras porque ahí está ya el servidor ahí está en la nube descárgalo y conéctate más a tu corazón y a la supraconsciencia y vete saliendo de la mente colectiva donde todos seguimos como rebaño unos a los otros y lo que hace el de al lado yo lo hago deja de estar ahí adorando idolatrando y dándote energía a estas entidades vampíricas llámanse vírgenes santos no le reces a nada afuera hasta tu responsable no existe ese dios no existe tal cosa aquí no existe en la cultura tolteca no está prohibida la idolatría no hay dioses no hay diosas tú eres tu propio ser te pides a ti mismo y tú lo sacas de tu corazón no le robas a nada daño a nadie dejas de serte la víctima y entras a ser responsable a través de la supraconsciencia y depurando el avatar es como lo vamos a lograr no hay de otra para ser un soberano real y empezarnos a manifestar en este videojuego de la manera más cordial y de la manera más inteligente para reitero estar aquí el tiempo que requieras para podernos ir cuando ya estemos listos pues bueno parece que que se fue la conexión y pues con esto cerramos porque también ya sería mucha información les convido a que busquen mi canal es que es Escuela Naturista Neotolteca Olin Cali en YouTube en las redes me encuentran como Roberto Neotolteca en Instagram en Facebook y ahí estoy subiendo informaciones hago retiros de donde los invito a vivir todo eso de ayuno de depuración de desintoxicación de desparasitación de técnicas nahualicas de recapitulación de varias cosas que usamos en la tradición tolteca para conectarnos y vivir más coherente con nuestra naturaleza y empezarnos a zafar desde ahí de la soberanía también como dijo nuestro hermano también practicamos permacultura de construcción cosas más más acorde con nuestra manera de vivir bueno ya he vuelto me están hackeando pero de lo lindo bueno pues si quieres ya vamos cerrando ya estaba yo cerrando la idea y pues ya es demasiada información y ya con eso se quedan para para que pues investiguen y cada uno vaya a hacer su propia labor de investigación y de experimentar y de experimentar muy bien roberto te agradezco un montón el tiempo que nos has dedicado de un 30% de lo que nos has hablado y de lo que has compartido así que de toda forma de todas maneras pues estoy muy contento y bienvenido y espero que podamos repetir otro día y vendremos preparado con un tema de internet para que no nos vuelva a suceder lo mismo y bueno para concluir pues te dejo que que saques unas conclusiones que nos des un mensaje o si quieres ya de hecho ya lo hice ahora que te caíste ya lo hice entonces ya quedó entonces ya podemos concluir bueno pues nada muchas gracias Roberto y seguimos en contacto gracias a la audiencia espero que hayáis disfrutado y yo lo voy a disfrutar ahora después en diferido buenas noches a todos y nos vemos en breve en Artuasis Televisión en Al Amor a la Lumbre Roberto muchísimas gracias gracias a todos y recuerden ahí el sonido del silencio ahí está todo el silencio la quietud la paz la interiorización ahí está el secreto a todos muchas gracias gracias a todos y